En plena efervescencia de la revolución industrial, el 11 de febrero de 1847, en la localidad de Milán, en Ohio, nació uno de los personajes más significativos en la historia de la ciencia y tecnología por su capacidad creativa y persistencia innovadora, Thomas Alva Edison. Ícono del desarrollo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, su personalidad fue única gracias a su aprendizaje autónomo que lo llevó a tener una ferviente pasión por construir y armar pequeños aparatos. El primer acercamiento con disciplinas como la física y la química fue debido a sus padres, quienes lo dotaron de lecturas y un pequeño laboratorio en casa. Su espíritu visionario por crear e inventar lo llevó a trabajar en una pequeña estación de ferrocarril vendiendo periódicos. El paso del tiempo y la experiencia adquirida cobró sus primeros frutos, ya que él mismo llegó a fabricarlos con una vieja impresora, y posteriormente, allí mismo, obtuvo el oficio de operador de telégrafos. El pasar de los años forjaron un Edison maduro y ávido de seguir inventando para beneficio de su entorno. El manejo constante con máquinas y aparatos eléctricos lo llevaron de un invento a otro, y en su insistencia de perfeccionar el teléfono hecho por Graham Bell, inventó el fonógrafo. Desarrolló la bombilla eléctrica en el año 1879 con la intención de que un mayor número de personas tuviera acceso a una mejor iluminación, tanto en las calles como en sus hogares. Posteriormente, realizó la primera instalación eléctrica de iluminación, y años más tarde creó la primera central de luz y energía en el mundo, que abrió el camino para el desarrollo de la energía eléctrica. La variedad de inventos patentados, como el kinetoscopio, las baterías recargables de níquel y hierro, o el telégrafo cuadruplex, así como la creación de la bombilla, colocan a Tomás Alva Edison como uno de los más grandes inventores y precursores para el desarrollo de la ciencia. Con información de Eric Gómez, Notimex.